Hola amigos, miren que interesante este ejercicio. Tenemos por aquí un triángulo y un círculo inscrito dentro del triángulo rectángulo y tenemos que determinar el área sombreada. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos al ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es determinar este lado de aquí que es la hipotenusa. Fíjense, es un triángulo rectángulo pero está de cabeza. Entonces este de aquí sería un cateto que lo vamos a llamar el cateto A y este de aquí sería otro cateto que lo vamos a llamar el cateto B. Entonces lo que queremos sacar es la hipotenusa. La hipotenusa no sabemos cuánto es. Vamos a determinarla con el teorema de Pitágoras. Entonces nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces la hipotenusa pues obviamente no la tenemos. Es igual a un lado al cuadrado, es decir, este lado que sería 6 metros, 6 metros al cuadrado más el lado B al cuadrado que es 8 metros al cuadrado. Muy bien, tenemos entonces que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 6 al cuadrado que serían 36 metros cuadrados más 8 al cuadrado serían 64, perdón, por aquí 64 metros al cuadrado. Muy bien, entonces tenemos que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 36 más 64 que es 100, 100 metros al cuadrado. Y aquí aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad para poder determinar h. Aquí pues deberíamos aplicar las propiedades de los valores absolutos y nos quedaría más o menos 10, pero sólo necesitamos el valor positivo porque estamos hablando de distancias. Entonces aquí se simplifica este 2 con este 2 y obtenemos que h es igual a la raíz cuadrada de 100 metros cuadrados que sería 10 metros. Fantástico, hemos encontrado ya la hipotenusa de nuestro triángulo grande. Es 10 metros. Muy bien, ahora pues vamos a utilizar el teorema de Poncelet. El teorema de Poncelet involucra un triángulo y dentro del triángulo pues un círculo inscrito. Ahora, este círculo que tenemos aquí inscrito, bueno más o menos por aquí está el centro del círculo, bueno pues tiene un radio, ¿no? Que lo vamos a poner por aquí. Entonces si trazamos una línea desde el centro hasta el perímetro del círculo y aquí justo en este punto se está topando, es un punto tangencial, se está topando pues la hipotenusa del triángulo con el círculo. Esto de aquí va a ser el radio del círculo, ¿no? Entonces fíjense que el teorema pues de Poncelet nos dice que hay que sumar los dos lados, es decir, el lado A más el lado B del triángulo rectángulo, eso va a ser igual a la hipotenusa H más dos veces el radio del círculo, ¿no? Entonces tenemos que A es 6 metros, 6 metros más B es 8 metros, muy bien, y H es 10 metros, muy bien, más 12 R, ¿listo? Entonces tenemos 6 y 8 que nos da 14 metros y esto va a ser igual, de una vez vamos a dejar este 10 metros en el lado izquierdo de la igualdad, entonces nos queda menos 10 metros y eso va a ser igual a 12 R, 14 menos 10 pues es 4 metros y eso es igual a 12 R, dividiendo en ambos lados para 2 pues nos queda que R, aquí se simplifica este 2 con este 2, nos queda R igual a 4 sobre 2 que es 2 metros, fantástico, hemos encontrado ya el radio de nuestro círculo inscrito, es 2 metros, muy bien, voy a borrar un momento pues el área sombreada para que se pueda ver lo que voy a hacer en este momento, fíjense, desde el punto centro del círculo hasta el punto tangencial, es decir, hasta aquí, esto de aquí debe ser también el radio, ¿no? el radio mide 2 metros, muy bien, y desde el punto centro hasta el otro punto tangencial, es decir, hasta aquí, también es el radio y también mide 2 metros, muy bien, entonces esta línea de aquí va a ser paralela a esta línea de acá, por lo tanto lo que mide aquí va a medir acá, y como esto de aquí es igual, fíjense, desde aquí hasta aquí, es la misma distancia que desde aquí hasta acá, porque pues los une dos líneas tangenciales a un círculo, y si esas dos líneas se unen pues esta distancia debe ser igual, aquí se forma un cuadrado, entonces, si este lado mide 2 metros, este lado de acá también medirá 2 metros, y si este lado mide 2 metros, este de acá también mide 2 metros, fantástico, una vez sabiendo eso, que desde aquí hasta aquí mide 2 metros, y desde aquí hasta aquí también mide 2 metros, podemos borrar estas líneas que solo eran para explicar de dónde salen estos 2 metros de aquí, entonces vamos a borrarlas, borramos, listo, y vamos a devolver pues el área sombreada, aquí está, ahora fíjense, se forma un triángulo, este triángulo de aquí, fíjense que es un triángulo rectángulo, y por aquí se forma otro triángulo rectángulo pequeñito, entonces para determinar esta área sombreada, solo necesitamos el área del triángulo grande de este triángulo de aquí, menos el área de este triángulo pequeñito que está aquí, eso vamos a realizar en este momento, entonces tenemos que el área sombreada va a ser igual al área del triángulo grande, entonces vamos a poner un triángulo un poco grande, eso, menos el área de este triángulo pequeño, listo, entonces el área sombreada va a ser igual, el área pues de un triángulo es base por altura sobre 2, menos base por altura sobre 2, muy bien, tenemos entonces que el área sombreada va a ser igual, cuál es la base del triángulo grande, del triángulo grande la base sería estos 8 metros, entonces me queda 8 metros multiplicado por la altura, cuál sería la altura de este triángulo grande, serían estos 2 metros de aquí, entonces por 2, 2 metros sobre 2, muy bien, menos, cuál es la base del triángulo pequeño, esa sería esta de aquí, 2 metros, 2 metros, por la altura que también son 2 metros, y esto sobre 2, ¿no? y entonces tenemos que el área sombreada va a ser igual, por aquí se elimina este 2 con este 2, pero nos queda 8 metros cuadrados, ¿no? porque realmente no se elimina sino que se simplifica, entonces nos queda 8 por 1, entonces 8 por 1, pues nos da 8 metros cuadrados, menos, aquí se simplifica también, y nos queda menos 2 metros cuadrados, fantástico, y ahora tenemos que el área sombreada va a ser igual a 8 menos 2, que es 6 metros cuadrados, impresionante, hemos encontrado ya la solución de nuestro ejercicio, esta de aquí es el área sombreada de este triángulo que tenemos aquí, fantástico, déjame saber en los comentarios si te gustó el video, y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo video, nos veremos en otra ocasión, chau chau.